A la suerte de la olla van llegando pobladores Nosotros mire aquí están los compañeros de Tefaneo, compañeros de La Hache, compañeros de Amonso, de la Confederación y sabemos que hay ropa, hay alimentos, hay de todo Nosotros trabajamos con otras organizaciones, como Salud para Todos, con gente en la calle Podríamos venir, coordinar, venir a una olla común con un compañero, no a mirar ni a sacar fotos A venir a parar la olla ese día, ustedes nos dicen cuántas familias son, venimos a parar la olla y podemos traer algunos compañeros que aporten en nuestra olla, incluso compañeros que pueden aportar en materia de lo social gente que hace preguntas sobre AFP, previsión, pensiones, y que los asesoren Es un operativo un poco más completo, podríamos, aquí Juan está a cargo de eso, podríamos coordinar un operativo así donde nosotros, donde nosotros no hemos visto con la furia y el hambre la cuarencueca, juntando rabia con la misma cuchara la cuarencueca la poble sabia Con la furia y el hambre, la cuarento está juntando rabia La pobreza mentira, no lejos de la vida Hola, ¿Usted es presidenta de la sindicata? Sí, yo soy presidenta del sindicato de Rícafón, que queda en Panamericana Norte ¿Qué le parece esta experiencia? ¿Usted la ha desarrollado también en sindicatos? Mire, el sindicato de nosotros prácticamente lleva un año, poco más de un año Y a mí me gusta salir, o sea, si me invitan, me gusta hacer todo este tipo de trabajo Individualmente también lo hago, me gusta mucho ayudar ¿Y qué le parece esta relación del proceso sindical? Que pareciera que es una cosa distinta a la problemática social y comunitaria Y que en este caso se unifican en torno a un objetivo común que es el tema alimentario de la población ¿Qué le parece a usted esa dinámica que se ha ido desarrollando durante el fin? Me parece excelente, porque yo creo que los sindicatos, la gente lo ven, la mayoría de la gente lo ven como que somos rebeldes con las empresas y todo eso Y no es así, el sindicato yo creo que es una ayuda hacia los trabajadores y tiene mucho que ver con las ayudas sociales Y es lo que estamos desarrollando ahora, por esta pandemia que mucha gente ha quedado sin trabajo Y realmente necesita de los demás y ahí es donde tenemos que estar nosotros Haciendo esto Que es muy positivo Yo creo que a todas las personas que les gustan hacer esto Es positivo para uno y también para las demás personas que van a recibir esta ayuda ¿Me repites tu nombre? Sonia Tripayante ¿Del sindicato? Sindicato de Rica Food Muchas gracias Gracias Usted es el Sina de acá, ¿no? Sí, ya van a ayudar aquí a diario, todos los días Cuando empezó recién estos días, pero después ya me mandaron para la casa, porque yo era la persona más adulta de todos Claro Más de riesgo Más de riesgo, así que me dijeron, no, tiene que cuidarse usted Y ahora esta semana, los pedros, con el presidente de los futuros, me mandaron a buscar Si me podía venir a hacer apoyo, porque hay una persona que ya entró a trabajar, que es ella Entonces yo vengo a reemplazar, y vengo con agrado, pues, porque así me distraigo, como yo soy, entonces no se tengo Y aquí también, yo sí, algunas están un rato con la mascarilla, se las sacan, pero yo no Siempre se atenté con la mascarilla, y aparte como estoy sola, entonces, ya se viene tranquilo Y voy a dar Así que, yo soy contenta, porque aquí no tiene mucha gente, mucha gente ¿Cuánta gente se está atendiendo acá? Como si más o menos, pasas 180, es que claro, lo que pasa es que hay gente que lleva, o sea, y pago sobre el sol, entonces, y creo que se va incluyendo más colapia Claro, es que son familias completas Sí, pues, viene aquí Sí Y con agrado, uno aquí, ayuda Sí, está lo mismo que sí ¿Su nombre? Margarita Juan Vecina Gracias Margarita Ya Gracias La abogada, vecina también Por favor, ni llego ¿Qué quiere decir? Hola No, pues, usted también ¿Para probar? Sí ¿Ha estado siempre ahí poniendo el ombro? Sí, pues, ayudando Al tema comunitario Al tema de Al tema de Problemas alimentarios que se está desarrollando acá en el sector Sí ¿Usted partió acá con la olla? Partimos, sí Claro En mayo Y nos ha parado desde que partimos, así que toda la gente viene acostumbrada y ha venido a buscar su comida todos los días De 1 a 2 de la tarde ¿Cómo? Y eso Y eso Y agradecida de poder ayudar y poder trabajar acá Ya Eso ¿Cuál es su nombre? Y gracias a ustedes por venir también a poner su danito de arena acá Mi nombre es Dito Sandoval ¿Y tiene algún nombre esta olla? La olla común, Volcán Hundo Bajos de Mena Muy bien, gracias ¿Cómo va el trabajo Juan? Bien, aquí estamos, tratando de aportar con un granito de arena como dice la compañera Tratar de venir a participar y a trabajar con ellas también para... Es un trabajo enriquecedor porque uno aprende desde la misma esencia del trabajo, de entregar cosas, de entregar una ayuda hacia quien lo necesite en este minuto Claro Así que aquí estamos tratando de aportar en lo que más podemos Y ahora la olla, la huelga se transforma en una olla... Claro, en estos tiempos pasamos de la huelga que es la combativa fuera de la empresa, en la misma empresa, a... Pasamos ahora a luchar desde las juntas de vecinos, desde las ollas comunes, desde el movimiento social hacia adelante Así que ahí estamos, de la huelga a la olla Y donde viven los trabajadores Claro, donde viven los trabajadores, ese es el enlace, también hay que entenderlo Que todos los pobladores que están acá en algún minuto también son trabajadores Y también tienen que organizarse en un sindicato Y desde ahí nosotros también ayudarnos desde allá Pero ahora estamos desde este minuto, desde acá, desde el mismo seno de la población Trotando de... de aportarles lo que más podemos Vale Tengo que entender que sí tiene todos los beneficios Que de aquí es... Ahí está, quedó cerrado No, si el abre Está acostumbrado que si hacemos todo... Oye, Carto Mira Allá las queridas y yo las con el pollo No, pero... No, pero... No, pero... ¿Qué más? Yo le digo buenas razones que va con la bandejita allá y se la pone con la bandeja El caballero es una Ya, vamos, que... Oye, la Biblia... ¿Para irnos? 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 ¿Vino? ¿Para irnos? ¿Y limón? ¿No? ¿Chipa? ¿Y la ensalada? ¿Para ir? ¿Aquí va todo? ¿Quieres tomar el plato completo? ¿Es esto? ¿No sé? ¿La corta de gallo? Sí ¿La corta de gallo? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí ¿Ahí nos va a hacer esto? Es lo de poco ¿Tengo bolsitas si quieres? ¿O no? ¿Tengo bolsitas? ¿Para palpar las...? Viniendo a esta olla, ¿qué le parece un poco este proceso que ha significado solucionar muchas cosas para las familias de este sector y particularmente lo que me está contando usted, que se dijo que había quedado sin trabajo? Cuénteme un poco. No, que es una bendición para todos nosotros que estamos acá, porque realmente lo necesitamos, ¿entiendes? Yo quedé sin trabajo, tuve que esa hermana vender ensaladita con mi hija aquí al frente y con eso me mantengo todas las semanas y una bendición de tener comidita todos los días, y los dos monos míos quedaron sin trabajo, siendo electricistas, y los chiquillos ahora yo les traigo, les llevo su comida, ellos llegan en la noche cuando salen a trabajar a hacerla con los polonitos. y llegan a comer, ¿entiendes? Y esto ha sido regio, regio. Agradecerle para que ustedes señalen este agradecimiento y nos entreguen a su urgente, que es la que les colabora a ustedes. Para mí es fundamental poder entregarles lo mejor, el mejor regalo, que Dios los bendiga, por lo que hace. Vamos a agradecerle a ustedes, compañeros, la verdad es que uno puede venir acá y hacer un aporte, gracias a lo que ustedes tienen para esto. Si no fuera por el esfuerzo de ustedes, nosotros no podríamos estar aquí hoy día. Y créanme, es fácil venir acá una vez hoy día y aportar lo difícil de lo que hacen ustedes, estar todos los días acá con los vecinos. Entonces en realidad agradecer a ustedes, compañeros, su compromiso y el trabajo de tener esta valla común, esta junta de vecinos funcionando. Porque aquí todos sabemos que solo el pueblo ayuda al pueblo. Y aquí entre vecinos, vecinas, trabajadoras, trabajadoras, tenemos que hacer adelante. Saludos por ustedes, compañeros. Como en los años 80, el pueblo va caminando, el hambre iba ganando acercando a muerte lenta. El Estado lo violenta, por eso mismo se une, para que no quede impune, se organizan mujer y hombre. Que esto a usted no le asombre, levantan ollas comunes. A la suerte de la olla van llegando pobladores, van llegando pobladores. Gracias. 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 Gracias.